El país sigue siendo efectivo en conquistar a los inversionistas. La Agencia de Promoción de Inversiones reporta este año 25 nuevas empresas, generando miles de empleos. Al cierre del mes de junio, ya los primeros seis meses del año, el crecimiento acumulado versus el 2007 era del 45%. Ya nos estábamos acercando a 200 millones de dólares en inversión. Y hay que señalar que es muy importante que una buena parte de esta inversión se está dando en el sector energético, que era una de nuestras debilidades más grandes por la falta de estabilidad, la falta de abastecimiento de energía, y eso frenaba la atracción en otras industrias, porque cualquier industria que requería energía no podía venir a Nicaragua. Se insiste en mandarse el mensaje de que Nicaragua es la mejor opción para que los empresarios extranjeros coloquen su capital. Esto es parte del primer encuentro del capítulo centroamericano de la Asociación Internacional de Profesionales, donde representantes de 10 países discuten en Managua sobre las tendencias de la industria de la combinación de servicios entre las empresas y, por supuesto, las condiciones que requiere el país. Los requisitos más elementales son infraestructura, para que abargan desde instalaciones hasta capacidades de telecomunicaciones, y, principalmente, el capital humano, su habilidad y las destrezas que puedan encontrar aquí, para desarrollar servicios como los que dijimos de ingeniería, servicios de computación y también la industria del call center. En el mercado nacional hay unas 12 empresas dedicadas a la combinación de servicios que representan unos 1.500 empleos y 30 millones de dólares en inversión. Normalmente, de las etapas más bajas en el proceso son los centros de llamadas, que se llaman, que hacen servicio al cliente, colección de cuentas, etc. Pero esa es solo la primera etapa del proceso. Después, a medida que uno va avanzando en la industria, puede desarrollar otros procesos de mayor valor agregado, como pueden ser análisis financiero, procesos contables, diseño arquitectónico de ingeniería, revisión de planos, diseño de software, o sea, ahí el crecimiento aplica a cualquier parte de un proceso de negocio. ProNicaragua considera como elementos importantes para mejorar la competitividad del país ante el resto de la región, la combinación de carreteras, sobre todo en las zonas productivas y del turismo, como de contar con un puerto para las exportaciones. Les informó Lucía Navas en 11 Noticias.